Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Atrox, una guía muy solicitada de un campeón muy utilizado y muy querido por vosotros. Es normal, es muy divertido jugar con él. Pero antes de seguir con la guía, deciros que hago quads privado, ¿vale? Para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en el elo o estéis bajando elos y divisiones, pues me podéis contactar conmigo desde la descripción. Tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord e incluso mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que suelo estar bastante atento. Me podéis escribir por ahí y solicitar algún quads, ¿vale? Si queréis. Ya hablamos del tema. Dicho esto, también en la descripción, si queréis participar en el sorteo de RPs, os vais a la descripción, ahí os sale el tema de cómo funciona. Y el link de mi canal de Twitch, ¿vale? Que es donde más hago directos y donde funciona el tema de los RPs, en plan del sorteo de RP. Dicho esto, esta guía es una guía muy, muy completa. Me ha llevado mucho tiempo hacerla. Así que todos aquellos comentarios, aquellos likes, todo eso de compartir el vídeo con vuestros colegas, Minatrox o gente que vaya a empezar a jugar en top o con Aatrox, se agradece muchísimo. Todo ese apoyo se agradece de corazón. Así que nada, chicos. Espero que os guste el vídeo y vamos a ello. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Aatrox, ¿vale? Como siempre en estas guías, lo que siempre hago es primero miramos las habilidades, las leemos y demás. Y luego ya los combos vamos más en faena, ¿vale? Os comento los combos, cómo utilizar habilidades entre ellas y algún que otro consejo, ¿vale? Y luego ya pues el tema de runas y demás. Empezamos con el tema de la pasiva, aspecto de la muerte. Los ataques de Aatrox infligen un 12% de daño físico adicional según la vida máxima. Cuanta más vida máxima, más daño. Ni más ni menos. Y resta un 100% el daño que he infligido como vida, ¿vale? O sea, sé que te curan los básicos y son más potenciados. Que se reduce un 25% contra súbitos, evidentemente. No es lo mismo dar ese básico de la pasiva a un campeón como esto, por ejemplo, a un bicho de estos, ¿veis? Tiene 12 segundos de enfriamiento, que dar solo un minion, ¿vale? Digamos que con eso te curas, ¿vale? Ya solo con la pasiva haces un poco más de daño y te curas. Así que ese básico es muy importante. ¿Qué pasa? Bueno, este efecto tiene un enfriamiento de 12 segundos. Lo bueno es que los ataques impactos de habilidades contra campeones y monstruos gigantes de la junta reducen el enfriamiento de este efecto en 2 segundos. Los impactos con el borde de la espada de... Bueno, de la espada de los oscuros, que es la Q, que luego os comento, reducen un 4 segundos. O sea, sé que, como os he dicho, tú das un básico y tienes este CD, ¿vale? 10 segundos. ¿Qué pasa? Que si sigues dando básico, como veis, baja más lento el tema de la pasiva, ¿veis? Ya la vuelvo a tener. Y entonces vuelvo a tener la pasiva y de la del basicazo. Ni más ni menos. Por eso mismo, a Atrox le va muy bien con runas como el conquistador y eso. Pero bueno, eso ya depende de cada meta. Pero por el momento es así. La pasiva es bastante sencilla. Tenéis que aprovecharla siempre que tengáis la pasiva e intentar dar a poder ser un campeón. ¿Vale? Sí que es verdad que si no puedes llegar al campeón, pues le das un mino y ya está, evidentemente. Pero si puedes darle al campeón, pues oye. Pues agradece. Dicho esto, vamos con la Q, la espada de los oscuros. Atrox golpea con su espada e inflinge 215 de daño físico, ¿vale? Cuanto más AD, más daño haces, ni más ni menos. Si golpea con el borde, levanta por los aires a los enemigos durante unos instantes e inflinge 322 de daño. O sea, hace más daño. Tú puedes dar con la espada, bueno, digamos que el borde de la espada, ¿vale? Como veis, son un rectángulo y luego, bueno, otro reventado, uno más chiquitito. Lo que viene a ser el filo es el daño de verdad que hace, ¿no? Y el levantar por los aires. Por lo que si yo a este minion ahora mismo, por ejemplo, le quiero levantar por los aires, tendría que ponerme más o menos por aquí. Y efectivamente le lanzo por los aires. ¿Qué pasa? Que si yo con la misma Q golpeo al enemigo más de cerca, como veis, no le levanto. Le hago daño, pero no le levanto y no le hago tanto daño, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Esta habilidad se puede volver a lanzar dos veces. Cada una de... Bueno, con cada una cambia de forma e inflinge 25% más de daño que la anterior. Que hay gente que no lo sabe. La primera Q tiene este rango, ¿vale? Y es exactamente así, es un rectángulo. Ni más ni menos. La segunda Q tiene esta forma. Es un poco más corta, pero es más... Digamos que tiene menos alcance, pero... Y esta es la tercera, que es un círculo y otro círculo dentro. Digamos que la primera es un rectángulo. Tienes que dar con... Tiene más alcance, eso sí que es verdad. Este tiene más anchura, pero menos alcance. Y la tercera, que bueno, pues como veis es una especie de pequeño salto. Y es en círculo. Es muy a melee. Digamos que la primera tiene mucho rango, la segunda menos y la tercera, pues, es a melee. ¿Vale? Tienes que estar pegado. Evidentemente hay combos con el tema de la E que veremos en el tema de los combos. Pero bueno, esto es tan simple como con la primera Q das así. Con la segunda, por ejemplo, das así. Y con la tercera tienes que estar a melee. ¿Vale? Si quieres hacerles todo el daño y encima levantarlos. Por eso mismo es muy importante con Aatrox que aprendáis a golpear muy bien con el tema del filo de las tres Qs. Es súper importante. Encima cada Q ya sabéis que hace más daño. La primera hace mucho daño. La segunda hace bastante más. Y luego la tercera pues hace un daño de la hostia, ¿no? Como veis, 500 y pico. 300 y pico, 400 y pico y 500 y pico. Vamos a seguir con el tema de la W. Cadenas infernales. Aatrox lanza una cadena que ralentiza al primer enemigo alcanzado un 25% durante 1,5 segundos. E inflinge haciendo 40 de daño físico. Cuanto más sabe tengas más daño. Los campeones y los monstruos gigantes de la jungla tienen un 1,5 segundos para abandonar la zona de impacto. O se verán arrastrados hacia el centro y volverán a recibir la misma cantidad de daño. Este es tan simple como... Esto es la W, ¿vale? Ni más ni menos, ¿vale? Crea una especie de grieta. ¿Qué pasa? Que si das a un campeón, por ejemplo, sale este aura. Esta mierda. Lo que pasa que es, si este bicho se sale de la mierda hasta que crea de este cuadrado o lo que coño sea, pues entonces no le arrastra. Es como una cadena, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el bicho este no se mueve y se queda dentro del círculo, bueno, seguro, se queda dentro del área, pues entonces es llevado hasta el centro. Por ejemplo, si ahora este bicho se mueve hasta aquí, da igual, pero no se sale del cuadrado como tal, vuelve al centro. La W está muy bien porque sabes dónde va a caer el enemigo. Si tú das con la W y sabes que no se va a ir, pues entonces si tiras una Q a Q, aquí le vas a dar. ¿Por qué? Porque como con la W sabes dónde va a terminar, porque termina en el centro de las cadenas. O sea, justamente aquí. Va a caer exactamente ahí. Por mucho que se aleje, va a terminar estando ahí. Así que más o menos puedes calcularlo y tirar una buena Q y así no fallarla, ¿vale? Con el tema de Laz. Ni más ni menos. Y encima ralentizas al enemigo, lo cual te es mucho más fácil golpear con la Q. Puedes utilizar el primer ralentizado para dar con una Q. Y el segundo ralentizado, bueno, el segundo ralentizado. Cuando ya le arrastra al centro, puedes usar otra Q, por ejemplo, para darla sí o sí y no fallarla. Y luego tenemos el tema de la E, deslizamiento sombrío, que esta habilidad es bastante, bastante interesante. Como pasiva ya de por sí, la habilidad sin más, por eso mismo se sube bastante esa habilidad. Atres obtiene un 30% de minisucción contra campeones. O sea, si das a campeones, ya sea con básicos o con habilidades, te cubras un huevo. Ni más ni menos. Esa es su pasiva. Luego aumenta hasta un 50% de minisucción durante el aniquilador de mundos, que eso es la R, que ahora la veremos. Y luego la activa. Atrox se desliza y puede usar esta habilidad mientras prepara sus otras habilidades. ¿Qué significa esto? Esto es la habilidad en sí, ¿vale? Te deslizas. Que por cierto, puedes saltar muros, ¿vale? Más. Os lo voy a enseñar. Muros cortitos, evidentemente. Este que es pequeño, pues sí lo salta. Este también, por ejemplo. Pero ya muros así más tocho, pues... Bueno, este sí, porque más o menos. Pero este, por ejemplo... Vale, también, joder, macho, me vas a dejar mal atrás. ¿Ves? Este ya sí que no. Aquí ya te come la pared, ¿vale? Evidentemente. Este ya sí lo ha podido saltar. Digamos que solo puede saltar X muros. Este, por ejemplo, sí. Y, bueno, es algo a tener muy en cuenta. Sobre todo a la hora, pues eso, de intentar pillar a alguien o a la hora de incluso a esa parte. ¿Qué coño? Así que, ¿qué pasa con la E? Como vimos aquí, mientras se desliza puede usar una habilidad. O sea, sí. Tú puedes lanzar, por ejemplo, la E junto con la Q. De tal manera que pasa esto, ¿vale? Esto se suele utilizar cuando tú estás alejado. El campeón es este y a lo mejor dice, le quiero dar con el Az. Desde aquí no le habría dado, porque no llega. Pero gracias a la E me ayuda, por ejemplo, a acercarme al enemigo y darle donde yo le quiero dar. Es más, lo puedes usar incluso de lado. En plan, ¿ves? Me he ido hacia la izquierda, pero aún así tiro a la Q, ¿vale? Ni más ni menos. Es lo bueno, ¿vale? Es más, no sé si lo habéis visto, por ejemplo. Si yo tiro a la Q, ¿ves? Se puede hacer al revés. Puedes o bien lanzar la E y luego la Q. O bien puedes lanzar la Q y rápidamente la E. ¿Veis que esa Q, la tercera, por ejemplo? Vamos a lanzarla de nuevo. Esa tercera Q yo no la habría dado, por ejemplo. No la voy a dar, pero gracias a la E me acerca el enemigo y entonces le he dado con la Q. Por eso Atro es bastante divertido. Además, el CD son solo 5 segundos, así que el desliz lo terminas haciendo mucho, mucho, mucho. Cosas con Atro muy importantes. Entre habilidad, habilidad, intentad dar siempre básico, siempre que podáis. Y bueno, vamos a ir con la R, ¿vale? El aniquilador de mundos. Atrox revela su forma demoníaca, causa miedo a los súbitos, que ahora os lo enseño. Cercano durante 3 segundos y obtiene 100% de velocidad de movimiento, lo cual corre un huevo el cabrón, que disminuye a lo largo de 10 segundos. También obtiene un 40% de daño de ataque, o sea, sí que aumenta el daño de ataque. Y ya sabéis que cuanto más daño de ataque, pues mejor para todas las habilidades, porque todas escalan con AD, además. Y aumenta un 60% de la curación propia mientras dura este efecto. O sea, sí que ya de por sí se cura mucho más de lo que ya se cura en sí, por la pasiva, por ejemplo. Ya solo con la ulti se cura bastante más. Y las enatos y existencias de campeones aumentan la duración de este efecto en 5 segundos y renueva el efecto de velocidad de movimiento. O sea, sé que esto es muy importante porque tú tiras la R. La R lo que hace es esto, ¿vale? ¡Pum! Ya está. Canaliza durante un momentín de nada. Le salen alas que molan un huevo, la verdad. Y pues se ponen en modo aniquilador de Hortos. Y entonces, pues Atrox aumenta su velocidad de movimiento. Bueno, vamos a otra vez. Su velocidad de movimiento, su daño de ataque y su curación. Si consigo un asignato, una asistencia, si matas a un campeano, consigues un asist. Entonces, vuelves a tener este efecto. Por lo que la R de Atrox no, a lo mejor no tarda, no dura mucho, digamos. Pues en vez de una teamfight, matas a uno, asistes a alguna kill, pues al final terminas, pues se nota, ¿no? Terminas teniéndola otra vez. ¿Qué es lo bueno? Lo de los minions, ahora os lo enseño. Los asustas y más. Tampoco tiene mucho, mucho que... Mucho auge eso. Pero bueno, lo importante de la Q es eso. A la hora de intentar dar de hostias a alguien. ¿Por qué? Por el simple hecho de que te aumenta. Ni más ni menos. Es que te aumenta lo que viene a ser, pues, el daño que hace. Sin más. Así que la R, usarla, pues eso. Cuando queráis dar de hostias. No tiene mucho más el campeón. Es bastante más sencillo de lo que la gente se cree. Sí que es verdad que quizá tengáis que practicar mucho el tema de las tres Qs junto con la E. Porque yo creo que es el único combo en sí complicadillo que tiene Atrox. Tiene más combos, evidentemente. Que ahora lo veremos en los combos. Pero bueno, lo más importante es usar bien la E junto con la Q o las Qs junto con la E. Porque ya sabéis que puedo, a lo mejor, canalizar la habilidad y rápidamente lanzar la E. O al revés. Lanzar la E y luego la habilidad. ¿Vale? Eso ya depende. Y bueno, vamos a ir con los combos porque yo creo que más o menos... Ah, sí. Enseñaros el tema de la R con los minions. Vale, aquí vienen los minions enemigos. Para que veáis el efecto de la R con los minions. Sin más. Los asusta, ¿vale? Tiras la R y ¡pum! Y los asusta. Les mandas a tomar por culo ahí durante un rato. Y luego ya vuelven. Pero digamos que los asustas. Así, digamos que te quitas parte del agro. Pero si tú estás en un 1 contra 1 dando de hostias y no quieres que te ataque los minions. Pues a lo mejor te metes a full. Lanzas una R. ¡Pum! Les asusta. Y mientras le estás dando al campeón enemigo los minions no van. No te hacen focus porque están asustados. ¿Vale? Y ahora ya sí que vamos con el tema de los combos. Vale, vamos con el tema de los combos. Vamos a empezar por el combo más sencillo, ¿vale? Que es lanzar la A. La E. Que diga la A, digo joder. Lanzar la E para deslizarte, ¿vale? Y con esto, bueno, como os enseñé en las habilidades, puedes saltar muros gracias a la E. Y luego entonces dar un básico. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es o bien puedes usar la E para dar un básico después de la E. O puedes hacer cancelación de animación lanzando una E en vez de todo el rango del desliz. Hacer parte un mini desliz para meter rápidamente un básico después del básico. O sea, tú haces un básico, lanzas la E pero en plan muy corta para volver a dar un básico rápidamente. Que es lo que pasa aquí, ¿vale? Aquí por ejemplo, básico y rápidamente la E y otro básico. Ni más ni menos, ¿vale? Como veis, sale el básico más rápido. Eso se llama cancelación de animación, ¿vale? Y es en vez de recorrer todo lo que recorres con la E, recorres poca distancia pero el básico sale más rápido. Es como que rápidamente es básico, pues básico, ¿vale? Ni más ni menos. Este combo parece una tontería pero, joder, ayuda bastante a la hora de enfrentarte a alguien al nivel 1 sobre todo. Por ejemplo, a nivel 1, pues yo que sé, puedes dar un básico y básico y a lo mejor se come ahí en 0,2 básico de gratis. Vamos con este otro combo, ¿vale? De habilidades. Comienzas por la E, que es el desliz. Luego tiras una Q, ¿vale? Que es tú, mientras te deslizas, lanzas la habilidad. Ya sabéis que lo podéis hacer también al revés. Podéis lanzar la Q y mientras estés haciendo la Q, moverte, ¿vale? Y luego realizarla. Pero bueno, también lo puedes hacer como os comenté. Lanzas la E y junto, y mientras te estés deslizando, lanzas la Q. Así haces cancelación de animación. ¿Qué es lo bueno de esto? Que entonces das con la Q, eso se suele usar más que nada cuando el enemigo está lejos, no vas a llegar, pero gracias a la E terminas llegando. Entonces, una vez levantas al enemigo, lanzas la W para no fallarla, ¿vale? Porque evidentemente si al enemigo le elevas, tiene que bajar al suelo por cojones y va a bajar al mismo sitio, ¿vale? Entonces, al meterle la W, se va a comer la W, quiera o no. Bueno, una vez se coman las cadenas, aprovechas para dar un básico y entonces, antes de lanzar una Q, intenta lanzar un básico. Entre Q y Q, lanza un básico. O sea, se hace Q básico, Q básico, Q básico. Siempre y cuando con las Q intentes dar con el borde de la hoja, como os comenté en las habilidades. Ya sabéis que son tres bordes, el primero lo habéis visto, el segundo y el tercero que es este. El tercero es más amelete, más pegadito. Pero es eso, ¿vale? Digamos que con la primera Q te acercas al enemigo junto con la E y luego ya entonces aprovechas la W, si quieres, das un básico. Y cuando el enemigo se haya metido en el centro, ya sabéis que si no sale del rango, vuelve al centro. Cuando le atraigan las cadenas de T de la W, no falla la segunda Q porque es easy darla porque está quieto el enemigo, ¿qué coño? Sabes dónde va a caer. Y entonces aprovechas para dar un básico y como ya estás amelete, entonces lanzas el otro básico y lo das con el centro. Pero desde luego, con el tema de las Qs, lo más importante es dar siempre con el Az, ¿vale? Con el filo de la hoja, ¿vale? En plan, la marquita que te sale. Son tres Qs diferentes, así que tenerlo muy en cuenta. Es bastante más importante lo que queréis. Una, porque si no, no elevéis al enemigo. Y dos, porque es que le hacéis muchísimo más daño. Ni más ni menos. Y luego, evidentemente, entre básico y básico, pues te viene muy bien porque cuanto más básicos y habilidades metas, antes tienes la pasiva. Así que coño, aprovecha y da, después de una habilidad, un básico si puedes, siempre. Vale, este combo es muy, muy importante, ¿vale? Como os comenté, a la hora de lanzar una E, tú puedes lanzar una habilidad y hacer corte de animación. Pero ya no solo con la Q, sino con la propia W también puedes. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces la E y la W, rápidamente le puedes dar a la Q y como veis aquí, se desliza, tira la W y la Q. ¿Qué pasa? Que evidentemente es un combo un poco más complicado. Pero bueno, con un poquito de práctica lo terminéis dominando. ¿Y qué pasa? Que al comerse la primera Q, como ya le has tirado la W, digamos que no se va a salir de ese rango ni de coña, no a ser que rápidamente haga un flash o algo así. Y entonces se va a terminar encadenando. Y entonces la segunda Q te sale de gratis. Le das justamente donde vaya a caer, ni más ni menos como veis aquí. Y luego ya, como siempre, básico, Q, básico. Siempre entre habilidades intentar dar algún que otro básico. Si no podéis, pues no pasa nada, pero intentad hacerlo. Sobre todo por el tema de la pasiva. Vale, luego está este otro combo, ¿vale? Que es un poco más complejillo. Yo lo voy a explicar poco a poco, ¿vale? Empiezas con la R por el simple hecho de que la R ya no es que te haga más fuerte y tal, sino que te da mucha velocidad de movimiento. Y eso te ayuda mucho pues a la hora de meterte a por alguien. O meterte en una teamfight o de intentar hacerle focus a alguien. Entonces comienzas con la R y entonces consigues esa velocidad de movimiento que te va a venir bastante bien. Ejecutas una E con el combo que os comenté antes. La E, la Q y la W, ¿vale? Lo podéis hacer casi a la par. Pero sí que es verdad que en este caso, como os comenté al principio de los combos, es mejor lanzas la E, la Q, por ejemplo. Levantas el enemigo y entonces ya lanzas la W y así no la fallas. Digamos que le metes un poco más de CC. Entonces, como siempre os digo, entre Qs metes básico siempre que podáis. Y como veis en la tercera Q, cuando ya está melee, ¿vale? Utiliza la E. Por el hecho de que es un pequeño truco, un pequeño consejo. Yo con la tercera Q siempre intento tener la E por cojones. Porque es mucho más fácil darla porque, bueno, aunque sea melee, es más fácil esquivarla, por así decirlo. Entonces, bueno, si usas la E con cabeza, das al enemigo, quieras o no. Es bastante divertido. Aatrox, es más, es de esos campeones que antes no me gustaba. Le empecé a dar y me terminó gustando bastante porque es muy, muy divertido. Así que lo dicho, en este combo quizás os parezca un poco complicado, pero con poco que entrenéis con Aatrox os sale súper easy. Luego está este combo que es muy importante, que os lo comenté a las habilidades, pero da igual. ¿Qué es el de? Bueno, el combo se alarga evidentemente, pero es usar las Qs junto con la E. O sea, ya no hay solo la E y luego la Q, sino mientras haces la animación de la propia Q, haces la E y entonces lanza la Q hacia donde tú quieras, ¿vale? ¿Cómo pasa aquí? ¿Qué pasa? Que después aquí con la tercera Q usa la E, pero como la Q tiene que ser la melee y es un poco más complicada y encima es la que más daño hace, muchas veces se suele utilizar el flash para no fallarla ni de coña, por si el enemigo se intenta japar o salta. Porque mucha gente no se lo suele esperar, ¿vale? La tercera Q además es bastante fácil darla, lo único que tienes que hacer es estar encima del enemigo. Así que gracias entre la E y el flash es bastante más fácil. Este es un consejo para que veáis el efecto que puede llegar a tener el flash. ¿Vale? Junto con las propias es. Y evidentemente luego cuando estás a melee del enemigo, pues le tira la W a quemarropa y entonces le da las cadenas sí o sí. Y como siempre os digo, siempre que podéis dar básicos, dar básicos. Y vamos con el último combo y el definitivo, ¿vale? Como os comenté, empiezas con la R para acercarte más rápido al enemigo. Utilizas la E, que es el dash, junto con una Q y aprovechas con el tema del flash. Como os comenté, puedes hacer E flash o incluso puedes utilizar la Q, la E y tal y meter entre medias el flash, ¿vale? Digamos que ya de por sí la E te hace moverte y puedes usar la Q junto con ese flash. ¿Qué pasa? Que es un canteo porque tú usas la Q con la E y ya de por sí te desplazas. Pues si usas rápidamente el flash, te desplazas más aún, ¿vale? Y entonces el enemigo sí que no se lo espera ni de coña. Muchas veces yo lo que hago es eso, ¿no? Para entrar, sobre todo cuando el enemigo está muy lejos y dice, Nah, este atron no me va a entrar. De repente haces este combo súper rápido y te apareces al lado del enemigo en 0,000 y le revientas el ojal. Entonces lo he dicho, ¿vale? Luego ya, una vez estás a quemarropa, tiras la W para no fallarla. Y lo de siempre, entre Qs básicos siempre, por el tema de la pasiva. Y evidentemente la Q, la tercera por lo menos, se suele utilizar siempre con la E. Porque es mucho más fácil darla. Ni más ni menos, ¿vale? Sobre todo porque la tercera Q a la gente le es más fácil esquivarla, como os comenté. Entonces, pues bueno, haces uso del desliz y que se jodan. Ni más ni menos. A lo mejor veis esto un poco complejillo, el tema de los combos. Muy difícil, es bastante, bastante fácil. Con poco que juguéis con Atrox, que hacedme caso que lo controláis bien. Si no, practican en herramienta de prácticas todos estos combos. Os los vais apuntando, luego los practicáis. Si me dejéis en los comentarios, ¿qué tal os va? Así que nada, hasta aquí los combos. Vamos con el maximiceo de habilidades de Atrox, ¿vale? Se maximiza la Q, de ahí la E. Y por último, la W. Y siempre que puedas, la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Evidentemente, la Q es el principal daño de Atrox. Pero por otra parte, la E, que es el desliz, se utiliza mucho. Y encima, la pasiva es muy importante. Lo de la omnisupción que consigues. Por eso mismo, se maximiza primero a la Q por el tema del daño. Y es que es el principal daño de Atrox. Y luego la E por eso mismo. Porque el desliz se usa durante toda la puta partida. Una, una y otra vez. Y encima te da una pasiva de la hostia. Así es como se maximizan las habilidades. Ni más ni menos. Vamos con las runas, ¿vale? Y en el meta actual, las runas que más rentan con Atrox son las de Conquistador. Pensad que las runas de Conquistador están hechas para peleas alargadas. Ya sabéis que Atrox... Y bueno, para objetivos que... Una, aguanten bastante en medio de una pelea. Y que lancen muchos básicos y habilidades entre medias. Por el hecho de que así cargas ante la runa. Los ataques básicos o hechizos inflingen daño a un campeón, ¿vale? Y te otorgan dos acumulaciones. Cuanto más acumulaciones tengas, más daño terminas haciendo, ¿vale? Y lo bueno de esto es que cuando llegas al máximo de acumulaciones, que son 12, entonces obtienes más daño y más curación. Digamos que te curas mucho más. Lo mejor de la máxima acumulación es además de que haces más daño, evidentemente. Porque con cada dos acumulaciones vas haciendo más daño. Cuando ya tienes el máximo es que todo el daño que tú inflinges, te curas, digamos, un 9% de todo el daño que tú inflinges. Ya sea con habilidades básicas y demás. Si a esto le sumamos el tema de la ulti o de la propia pasiva de la E, por ejemplo, que es la de Omnisucción. O la propia pasiva del propio Atrox, que es la de curación con un básico. Pues entonces te terminas curando una putísima salvajada. Por eso mismo Conquistador es la que mejor le va. Si tenéis problemas en líneas, he visto a Atrox que juegan con pies veloces, más que nada para regenerarse más y tal. Pero bueno, la mejor es la de Conquistador. Dicho esto, en cuanto a las runas. Luego se suele usar Triunfo, ¿vale? Así, Natos y Existencias, de Restoran, Vida y Mana. Esto tiene mucha sinergia con el tema de la R. Ya sabéis que si me den una Teamfight, tú matas a alguien o asistes en una kill, pues entonces te llevas, pues eso, ¿no? Se te vuelve a resetar la R, por así decirlo. Vuelves a tener el efecto. Sobre todo el de velocidad de movimiento, que se nota muchísimo más de lo que creéis. Y entonces, pues, te curas encima un poco. Coño, te curas y te da un poquito de oro. Se nota. Sobre todo las Teamfights. Luego, la de estas runas, las que más se suele utilizar de estas tres, es la de tenacidad. Por el simple hecho de que todo aquello que le stunee o le ralentice a Atrox se le jode bastante, porque le puede llegar a joder algún combo. Si tú intentas dar con las tres Qs y alguna no la das, como debería, no das en el centro, por así decirlo. No das justo en el filo ese del arma de la Q, pues entonces jode bastísimo, ¿vale? Solo con eso puedes llegar a joder mucho a Atrox. Atrox, si le quieres hacer counter, es intentar que falle todas sus Qs. Cuanta más Qs falle, mejor. Ni más ni menos, ¿vale? Así que digamos que todo lo que le ralentice y eso le jode mucho. Por eso mismo se pide tenacidad, que es ese aguante contra el ralentizado, el stun, la polimorfia, la ceguera, el silencio, toda esa mierda. Luego, por otra parte, se suele pillar último esfuerzo, que es, infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estás por debajo del 60% de vida, y el daño máximo se consigue al instalar el 30% de vida. O sea, sé que consigues cuando te quedas 60% de vida, de tu vida máxima, hace más daño, y cuando llegas al 30% haces mucho más daño. Esta es la runa perfecta para darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Que te están matando, te están matando, de repente activas tu R, haces el combo entero, te curas una putísima salvajada entre tu pasiva, la pasiva de la E, y las Qs que metas y tal, y revientas al enemigo y te terminas curando un montón. ¿Qué pasa? Que esta runa te ayuda a eso, ¿no? A reventar al enemigo estando jodido. Ni más ni menos. Y luego las runas secundarias, por una parte se pueden pillar, las gemas se pillan, suelen ser fuerzas renovadas, tras recibir daño de un campeón te curas un 4% de la vida que te falte, pensad que Atrox se suele buildear muy, no tanque tanque, full tanque, pero sí tirando a tanque, off tanque. Por eso mismo luego termina aguantando tanto, y luego mete una hostia flipante. Así que con esto digamos que te curas bastante, aumenta esa curación tuya propia, y ya no es solo eso, sino que en fase de líneas viene bastante bien, y evidentemente revitalizar. Por eso mismo esta y esta van de la mano. Revitalizado tienes un 5% de curaciones y de escudos. O sea, sé que esas curaciones y esos escudos son más fuertes. No tienes escudos, Atrox no tiene ningún escudo, pero su pasiva le cura, la pasiva de la E le da una insucción, o sea, se le da ya robo de vida by the face, y por ejemplo la R, con la R, bueno, termina haciendo más daño y demás. Y con el máximo acumulaciones del conquistador tienes también el 9% del daño que infliges, te cura. Entonces, digamos que con esta runa todas esas curaciones que os he comentado se hacen más potentes. Entonces llega un momento en el que Atrox se cura un huevo. Por eso mismo, y luego también se hace más potente esta misma, la de fuerzas renovadas, gracias a revitalizar. Tienen mucha sinergia estas dos. Y luego en la secundaria se suele pillar daño adaptable y daño adaptable. La velocidad de ataque con Atrox, como tiene casi siempre la E, y la Kula tiene cada 0, pues sinceramente se agradece mucho más el AD que terminas consiguiendo con la fuerza adaptable. Así que se suele pillar fuerza adaptable, fuerza adaptable, y armadura si vas contra un AD, o resistencia mágica si te toca contra un AP, o en el equipo enemigo hay mucho AP, o sea, ese poder de habilidad. Y por otra parte están estas otras runas, ¿vale? Que son más de lo mismo, lo único que, bueno, como os dije, se puede pillar o bien tenacidad, o bien te puedes pillar presteza, que te da velocidad de ataque, cosa que no está del todo mal siempre y cuando vayas a jugar, una, muy agresivo con Atrox, y dos, si el equipo enemigo no tiene apenas CC, si no tiene muchos ralentizados, stuns, polimorfias, silencio, cegueras y demás, pues en vez de pillarte tenacidad te puedes pillar velocidad de ataque, que también ayuda bastante para dar básicos de gratis, ya sabéis que cuanto más básicos de con Atrox, pues también mejor. Pero yo sinceramente prefiero la de tenacidad, yo casi siempre pillo tenacidad, porque el CC jode muchísimo a un Atrox. Y luego las secundarias, antes os comenté las de valor, también se suele jugar con las de dominación, sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo, perfecto, el simple hecho de hacerle daño a un enemigo, a un campeón enemigo, te curas, ya está. Y luego la de cazar voraz, que te da más omnisucción, o sea, si te curas más con básicos y habilidades, o sea, si lo de la pasiva de la E, pues digamos que esta runa, pues es como un poco más de omnisucción, la E viene en puta madre, así se cura más, ni más ni menos, digamos que estas dos runas le dan muchísimo sustain, y evidentemente si a eso le sumamos el máximo de cargas del conquistador, que le cura un 9% el daño que inflinge y tal, pues se nota un huevo. Y luego la chiquitita es más de lo mismo, armadura contra AD, contra daño de ataque, y resistencia mágica contra poder de habilidad. Por lo demás, no es que ahí cambien mucho el tema de las runas de Atrox. Vale, vamos ahora con los objetos más utilizados en meta actual con Atrox. La build más utilizada en meta actual es la de escudo de Doran, se empieza con escudo de Doran, ¿por qué? Porque te da vida, cuando da más vida máxima, mejor por el tema de la pasiva sobre todo. Y luego los ataques se inflingen, 5 de daño físico adicional contra las súbitos, te da más fácil farmear, restableces vida, o sea, te curas mucho más, y encima restableces hasta un 40 de vida a lo largo de 8 segundos después de recibir daño de un campeón. Por lo que es perfecto, hay un enemigo, si te pokea, este es el objeto perfecto, y si tú le pokeas a él, algo de daño recibes, porque cuando tú vas a pokearle, algún básico te llevas a una hostia. Pues gracias a este objeto, digamos que te regenera más rápido. Y ya sabéis que la regeneración en Atrox es algo muy a tener en cuenta. Luego dicho esto, si esto es para jugar defensivo, pero yo os lo aconsejo 100% con Atrox, porque vais a jugar muy agresivo, pues entonces os podéis pillar espada de Doran. Os da vida, daño de ataque, y omnisucción, o sea, si os da más curación y tal, os curáis bastante más, se nota un montón, y encima le haces más daño al enemigo. Esta es más para aguantar, y esta es más para jugar agresivo. En el meta actual se suele utilizar más escudo de Doran, ¿vale? Porque en top sí que es verdad que Atrox en early game no está bastante bien como campeón, pero bueno, te suele llevar alguna que otra hostia, sobre todo si te tocan campeones a distancia, como un NAR, por ejemplo. Entonces pílate escudo de Doran 100%. Pero bueno, dicho esto, ya lo os he comentado, o pillas uno o la otra. Vamos a dejar escudo de Doran, te pillas una poción, y luego guardián invisible. Intentad guardiar siempre que podáis, ¿vale? Tanto el río como las otras hierbas, siempre. Por el tema de los rankeos. Nunca olvidéis poner el ward, y no se suelen cambiar, siempre mantienes toda la partida en amarillo, al menos en top. Luego, ¿qué pasa? Que el guardián de control, ¿vale? El pink, os lo pongo en todas las guías con todos los personajes, porque la gente se cree que esto es solo cosa del support. Y no es solo cosa del support, es cosa del ADC, cosa del mid, cosa del jungla, cosa del top, es cosa de todo el equipo. ¿Por qué? Porque solo puedes poner uno, pero si hay cinco en el equipo, así que podéis llegar a poner cinco. Cinco pinks en un mapa, ayuda muchísimo, porque da mucha visión, da la vida. ¿Qué pasa? Que la gente suda de comprárselos, porque se cree que es solo cosa del support, y suda. Pillaoslo, aunque no seáis support, ¿vale? Así que por eso mismo, siempre en todas las guías, vais a ver un pink que ve aquí, en objetos iniciales, siempre. Siempre que podéis pillaos algún pink y tal, pues os lo pilláis, ¿vale? Que viene muy bien. Y luego ya en objetos principales, estos son los objetos más utilizados en meta actual con Atrox. Como objeto mítico, se suele pillar el chupasangre. Te da daño, te da vida, ya sabéis que cuanta más vida máxima, mejor. Velocidad de habilidades, así tienes antes las habilidades, lo cual le va de buta madre a Atrox, y le da 150 de regeneración de vida. En cuanto a pasiva mítica, le otorga a todos los demás objetos legendarios a 5 de velocidad de habilidades, así que tienes antes las habilidades, como os comenté. Este objeto es bastante importante con Atrox, porque como veis, tiene poco ced en habilidades, pero tira mucho de habilidades. Entonces, cuanto antes tenga esas habilidades, pues mucho más partido le vas a sacar a Atrox. Lo bueno de este objeto es que tiene una activa, que se llama Cuchillada Sedienta. Inflija un 100% del daño de ataque, de daño físico los enemigos cercanos, y recuperas un 25% del daño de ataque, más un 10% de la vida que te falte. O sea, sé que cuando te queda poca vida, gracias a este ítem, te puedes llegar a curar más. Esta tiene muy buena sinergia con la runa que os comenté, no recuerdo el nombre, la de Precision, la última de todas, la de la derecha, que es la de cuanta menos vida tienes, más daño terminas haciendo. Pues esta, digamos que tiene muy buena sinergia con esa runa. Y por cada impacto contra un campeón, 15 segundos de enfriamiento, tal que se reduce con la velocidad de habilidades. Por eso mismo, tener velocidad de habilidad con Atrox ayuda mucho, sobre todo también por este ítem. ¿Qué pasa con este ítem? Que le viene muy bien a Atrox por el hecho de que te termine, además de hacer bastante daño, te curas mucho más. Si ya de por sí con Atrox te curas mucho, esto es un objeto con el que te vas a curar mucho más, ¿vale? Sobre todo la activa. Y luego la pasiva, que es Resentimiento. Otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte. Cuanta menos vida tiene, más daño haces. Así que es que viene perfecto con la runa que os comenté. Dicho esto, hay otro objeto mítico que se suele pillar con él, que es el Corta Sendas. Además de todo esto que te da, tiene la activa que recorres una corta distancia, infliges un 75% de daño de ataque, de daño físico a los enemigos cercanos, y luego ralentiza un 40%. Cantidad que disminuye a lo largo de dos segundos. Y luego en marcha heroica, infligir daño físico, otorga 30 velocidad de movimiento durante dos segundos. ¿Qué pasa con esto? Si tú haces daño a un enemigo, corre más. Pero ya no es solo eso, sino que tú cuando activas este ítem, pegas como un desliz. Es como una pequeña E del Atrox, Atrox ya 6, que tiene una E. Pues esto es como una especie de E, que encima encadena a los enemigos, y los ralentiza mucho. Por lo que, te es mucho más fácil, gracias al Corta Sendas, no fallar las Qs, no fallar la W, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que es como si tuvieras otro tipo de desliz. Además de ya tenerla E, encima tienes el Corta Sendas, que es otro desliz. Tiene poco CD además, así que es un ítem de la hostia con Atrox. Así que, yo sinceramente prefiero beber del chupasangre. Pero, esta sí que es verdad que, viene bastante bien si vas a jugar agresivos. Esto, yo lo veo más para cuando vayas a jugar muy agresivo. Si quieres ir, también jugar agresivo, pero aguantar más, opino que es mejor chupasangre. Sobre todo si no tenéis frontlane. O sea, si no tenéis típicos personajes que se coman las hostias y tal, y te la vas a comer tú, pídate este item, en vez de este. Pero si vas a jugar agresivo y tal, porque puedes, pues pídate el Corta Sendas. Pero vamos, aún así, el que más se suele usar es el chupasangre. Y en el meta actual es el que más renta. Pero ya sabéis que cada meta va cambiando. En cuanto a las botas, se suele pillar botas blindadas, porque bloquea, además de que te armadura, contra el daño de AD. Y en top se suelen jugar todo AD. Narsen, Darius, Garen, etcétera, etcétera. Son todos daño de ataque. Así que, y encima reduces un 12% el daño sufrido por ataques. Así que si te toca una Queen, un Teemo o lo que sea, y te dan básicos, pues lo bloqueas, ¿vale? Bloqueas parte de ese daño. ¿Qué pasa? Yo por otra parte tenemos, bota de Mercurio, por si el enemigo es AES AP, de poder de habilidad, porque te da resistencia mágica. Y encima, si el enemigo, el equipo enemigo, tiene mucho CC, mucho ralentizado, mucho stun, mucho residencia, mucha cegra, pídate estas botas, porque te dan tenacidad. Y luego, por otra parte, otras botas que se están usando muchísimo con Atrox, es esta porque te otorgan un 12, además de que te dan velocidad de habilidades, que es, como os dije, lo más importante con Atrox, casi. Sí que las curaciones son importantes y tal, pero es que lo de la velocidad de habilidades, es que es un canto con Atrox, porque luego tienes la Q todo el puto rato, la E todo el puto rato, la W todo el puto rato, etc. Pues gracias a esto, y luego encima te otorga 12 velocidad de hechizos, ¿vale? De hechizo de invocador. O sea, sé que si vas con el Flash y el Teleport, que es con lo que se suelo jugar, pues los tienes antes, ni más ni menos. Al igual que si juegas con Flash y Prender o similar. Así que, en cuanto a las botas, estas para aguantar y tal, pero si no necesitas aguantar, pídate estas incluso antes que estas. Estas contra CC y contra P. Si no, pídate estas. Rentan bastante más, en el momento actual al menos. Y luego, en cuanto a ítems, que eso se le empilla, la cuchilla negra es un ítem que no sé por qué se ha dejado de jugar tanto, de comprar tanto que diga, pero es un ítem bestial, ¿vale? Cuchilla negra, te da mucho daño, te da vida, y velocidad de habilidades, cosa que le daba de puta madre a Atrox, como ya os he dicho 25.000 veces. Infligir daño físico a un campeón aplica una acumulación de un 5% de reducción de armadura, o sea, sé que esto le hace counter a casi cualquier tanque. En top, evidentemente, que te sale un Garen es tanque, que te sale un Shen es tanque, que te sale un Ar es tanque. Digamos que si todos los tops suelen ser tanques y suelen tener mucha armadura, entonces cuchilla negra les hace counter porque le bajas esa armadura. O lo conseguo 100%. Y luego, rabia, infligir daño físico a un campeón otorga 5 velocidades de movimiento por cada acumulación de trinchar, o sea, sé que encima corres un huevo después. Le va bajando la armadura. Si le bajas la armadura, le haces mucho más daño. Y encima, mientras le vayas rebajando la armadura y dándole de hostias, corres más. Por lo que a Atrox le viene muy bien. Es un ítem primordial, siempre y cuando haya tanques en el otro equipo, si no, no. Si no, es secundario. El calibro de este ar es otro ítem, súper importante. Vida, daño, pero te hace de sangre. Infligir daño o recibir daño de un campeón otorga una acumulación y resta un 2% de la vida máxima. Atrox suele ser casi full tanque o suele ser off tanque, pero termina teniendo muchísima vida máxima. Así que este ítem se ha comprometido mucho. A lo largo de ese segundo, las acumulaciones a partir de la primera curan un 50% menos. Digamos que con esto te curas un huevo, tienes mucho más sustain. Lo mejor es que luego tienes el salvavidas. Si recibes daño que haga que tu vida baje por debajo del 30%, cosa que va muy bien con la runa que os comenté en precisión, obtienes un escudo equivalente al 100% y aumenta hasta un 8% de tu vida máxima. ¿Qué es lo bueno de esto? Que obtienes un escudaco y ese escudaco, pues bueno, con esto, un mazo de veces me ha salvado la vida este escudo, ¿vale? Que les que te van a matar, pum, ser un escudaco de la hostia y pues eso, cuanta más vida máxima y tal, mejor y encima te curas un huevo y etcétera, etcétera. Y la sed de sangre se acumula hasta 5 veces, una por cada campeón. O sea, sé que en una teamfight, si están los 5 campeones enemigos, tienes el máximo de acumulaciones de 7 sangre. Por eso mismo, es un ítem primordial con Atrox. Puede ser el típico ítem que te hace muy tanque, pero también te da algo de daño y de curación y de resistencia y demás. Digamos que con esto aguantas bastante más. Por otra parte, está el baile a muerte, que es un ítem que a mí me puta encanta. Yo creo que es de los mejores ítems del juego, espero que nunca lo eliminen. Armadura, velocidad de habilidades, otra vez, siempre velocidad de habilidades con Atrox, súper importante. Daño de ataque, perfecto, y luego ignorar dolor, 35%, ¿vale? Del daño físico que recibas te afecta a lo largo de 3 segundos. A ver, os comento. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, para la gente que nunca haya escuchado este ejemplo. Si el enemigo te mete de una, pum, 100 de daño, en vez de darte 100 de daño, te mete 65 de daño. Y entonces, los otros 35 de daño que te debería de hacer se hace, pero a lo largo de 3 segundos. Digamos que alargas un poco más tu vida. En vez de meterte, pum, un ostión de 100 y matarte, te meten, pum, un ostión de 65 y entonces esos 35 restantes al final los terminas consiguiendo, o sea, te los termina dando, pero más lentamente. Tienes un margen de 3 segundos, por si no lo habéis entendido. Yo creo que con esta explicación es la mejor para explicarlo. Y luego el tema del reto, ¿vale? Los asesinatos y existencias de campeones eliminan la reserva de daño restante de ignorar dolor, que eso es lo interesante. Si a ti te meten un ostión de 100, que en realidad se convierte en 65, esos 3 segundos en los que te van haciendo más daño, si tú matas al enemigo o asistes, entonces ese daño se elimina. O sea, no te terminan haciendo ese daño. Por eso mismo este ítem está tan roto. Y evidentemente, pues bueno, te otorga un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, cosa de puta madre con Aatrox, y resta un 10% de la vida máxima mientras dure el efecto. Por eso mismo esto, ya no es que alargue tu vida, sino que encima luego te curas un huevo, y Atrox de por sí se cura un huevo. Digamos que este ítem es primordial con Atrox, y a mí me puta encanta es la hostia. Y luego vamos con el último ítem, ¿vale? Que es Rostro Espiritual, además de todo esto que te da, que te da resistencia mágica, cosa bastante buena contra daño AP, contra poder de habilidad, te da vitalidad ilimitada, aumenta la eficacia de toda curación y escudos que recibas un 25%, imaginaos. Te curas con el Conquistador un huevo, te curas con la pasiva, te curas con la Unisucción de la pasiva de la E, te curas con el Chupasangre, te curas con las Runas de Valora, a lo mejor la de Revitalizar y demás. Pues todas esas curaciones son muy aumentadas por esta puta pasiva, por eso este ítem se suele pillar aunque el enemigo no tenga AP, se suele pillar, pero por el hecho de la pasiva, es que la pasiva es un puto canteo, te terminas curando una puta salvajada. Evidentemente, le puedes hacer counter con un Prender o tal o con un Cortacuraciones para que se cure menos, pero esto aumenta ese porcentaje de curación, entonces se curas un huevo más. Merece la pena y mucho. Esta es la build principal y la más utilizada y ahora vamos con objetos secundarios que os voy a decir cuando pillarlos. Para empezar tenemos Malla de Espinas, te da vida y armadura, esto se suele pillar cuando te sale contra un AD, contra daño de ataque y cuando ese daño de ataque te esté pokeando un NAR, por ejemplo, o una Caitlyn, o un Lucian o una Vayne, son personajes que a distancia te van a estar tocando los cojones. ¿Qué pasa? Recibir un ataque infliges un 10% de la armadura adicional, cuanto más armadura, más daño. De daño mágico al atacante y aplica un 40% de heridas graves. Cuando alguien te ataca es como que se pincha y entonces parte de su daño, bueno, él te da, te hace daño pero se pincha y entonces se hace daño a sí mismo, ni más ni menos, te da básicos y se va haciendo daño a sí mismo. Y encima le metes heridas graves, lo que hace heridas graves es que reduce todos los efectos de curación y regeneración de vida del enemigo. Si al enemigo, por ejemplo, te ataca y tiene heridas graves, si va a una sorca cae y le cura con la W, le cura menos. Si le cura una ulti esoraca, le cura menos. Una Yumi, que si es un gamplan y se come una naranja, se cura menos. Que es un Dr. Mundo y lanza la R, se cura menos. Que es un Vladimir, también se cura menos. Todas curaciones se reducen. Un heal, por ejemplo, el summon L del curar, también son reducidas. Pues eso mismo es bastante importante. Y luego, inmovilizar a campeones enemigos también aplica un 60% de heridas. Ya no un 40%, sino un 60%. Pues este ítem es casi de los primordiales con Aatrox. Pues este ítem hay que tenerlo muy en cuenta casi como principal. Esto sí que depende ya de la situación y de lo que tú necesites. Y ves que tiene mucha adepia de esto sí o sí. Por el lejos de las curaciones, muchísimo. Inmovilizar con Aatrox gracias a la Q es muy fácil. Y con la W también. Así que, se agradece bastante. Por otra parte, tenemos el ángel de la guarda, ¿vale? Que te da daño, te da armadura y te da la pasiva de gracia salvadora. Que cuando te matan, revives. Y revives al cabo de 4 segundos, vuelves a la vida con justo donde te han matado. Con un 50% de tu vida y un 30% de tu mana. Entonces, puedes seguir dando de hostias a full y demás. Esto digamos que, si eres el único de la partida, esto lo pongo secundario porque si eres el único tanque de la partida, pídate esto porque lo más seguro es que te vayas a comer todas las putas hostias del juego. Todas las hostias de la Steam Fight te lo vas a comer tú. Entonces, eso de volver a revivir pues te puede dar la vida. Vamos, es un objeto secundario. Depende de la circunstancia. Luego, meca no espada punky es el típico ítem para meter heridas graves. ¿Qué pasa? Que si vas con ítem como malla de espinas, malla de espinas mete heridas graves si alguien te ataca a ti. Pero, si tú atacas al enemigo y le quieres meter heridas graves, pídate el punky. Digamos que este es para jugar agresivo y este es para tener más armadura y jugar más defensivo. Con esto aguantas más y con esto hace más daño. Sí que es verdad que esto te da vida. Es lo bueno, este te da vida también y te da daño y eso y velocidad de habilidades. Por eso este ítem es también importantillo con Atrox. Pero para que veáis la diferencia. Y luego, como último ítem he puesto fuerza de naturaleza. Es un ítem que a mí me gusta mucho porque hay veces que en el equipo enemigo a lo mejor te toca un mid AP, un jungla AP y un support full AP con un brand, un cherad. Pues entonces este ítem te viene de puta madre porque te da, además de todo esto, 60 resistencia mágica contra el AP es perfecto y luego te da absorber. Al recibir daño de habilidades que un AP está tirando habilidades de continuo, te otorga 8 velocidades de movimiento, corres más, toda velocidad de movimiento le viene bien a la Atrox y 4 resistencia mágica durante 5 segundos y encima se va acumulando. Digamos que resistencia mágica contra daño de AP. Terminas teniendo muchísima resistencia mágica y entonces ese daño de poder de habilidad te hace menos daño. Pues al mismo esto se pilla siempre y cuando el enemigo tenga mucho AP. Si no, no. Pero bueno, dicho esto, esta es la build más utilizada en mente actual en el orden correcto. Aunque sí que es verdad que a veces varía la cosa pero bueno, depende de la circunstancia pero aún así esta es la build más utilizada. Vale, y ahora vamos con el tema de los counters. Antes de seguir, como os digo en todas las guías cuando llegamos a este apartado de counters no le hagáis tampoco mucho caso a estos counters por el hecho de que tiene que ver cómo tú juegas con Atrox y cómo el enemigo juegue con ese campeón que se haya pillado. Ni más ni menos. Evidentemente hay personajes que le joden más Atrox que otros pero bueno. Los que están en azul son campeones que le hacen counter a Atrox que son fuertes contra Atrox y los que están en rojo son campeones que son débiles contra Atrox. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo en personajes débiles contra Atrox te sale Gnar por ejemplo. Gnar es un personaje que puede llegar a pokear bastante. ¿Qué es lo bueno de Atrox? Que gracias a la movilidad que tiene la E y gracias al alcance de la Q y la velocidad de movimiento que te da la R puedes más o menos joder también un poco a Gnar e incluso llegarle a hacer un poco de counter pero ahí están las cosas al igual que en que en Edens un personaje a distancia te puede llegar a hacer counter y demás. Renekton ¿qué pasa? Que tiene un early muy bueno pero si tú el early game se lo jodes si en early game él no se fedea no hace mucho que digamos pues entonces se queda un poco en la mierda ¿vale? Porque el fuerte de Renekton sobre todo es su early game su early game sobre todo al nivel 3 es bestial te entra y te destroza en 0, luego Urgot más de lo mismo pero bueno lo que le pasa a Urgot es que aunque tenga distancia no tiene tanta distancia entonces es muy fácil darle con las Qs además es muy gordo el cabrón entonces cuanto más gordito pues más fácil dar con las habilidades y no es coña pero eso mismo en parte se le puede llegar a hacer counter porque tú le puedes hacer daño sin tener que estar tan pegado tan pegado a él ¿no? gracias al tema de la Q luego Teemo bueno Teemo es quien le mete actual está un poco la mierda el pobre Teemo sí le puede pokear y joder a Atrox pero tampoco mucho que lleguemos y luego los demás personajes pasan más de lo mismo son personajes que tienen algún tipo de habilidad como la Q de Sion o el barril de Gunplan que tú puedes llegar a esquivar perfectamente al igual que la red esta de Rengar o las cadenas de Silas o el stun de Viego la bolita de Jace esas cosas las puedes esquivar rápidamente con la E además Atrox al no gastar mana es un personaje que tiene de continuo todo el rato las habilidades entonces se nota puedes usar las habilidades solamente para esquivar la E esquivas cosas perfecto ¿qué pasa? que campeones como estos Jone le hace counter Gukong Bane evidentemente Bane es el counter de todo tanque y Atrox termina siendo muy tanque la putada de Bane es que se hace invisible en la cabrona y te puedes joder bastante se posiciona bien te empuja te puede llegar a joder la E te jode la Q porque si tú le vas a dar una Q y de repente te empuja a chuparla y es un personaje que tiene mucha movilidad con el tema de la vuelta direta de la Q entonces es muy difícil golpearle con la Q a como tú quieres lo mismo pasa con personajes como por ejemplo Riven tiene muchísima movilidad Gwen también tiene movilidad Kled más de lo mismo además Kled una vez te pilla no te deja escapar y es complicado escaparte de un Kled luego Yorik es un personaje que bueno esto de que le haga counter como tal sí que es verdad que tiene sus fuertes sobre todo por el tema de la dama por el tema del puseo y demás pero lo bueno de Atrox es que puede saltar su muro vale si él te encierra en el muro tú lo puedes pasar con la E así que dentro que cabe eso de que le haga counter como tal pues quizás un poco a distancia con el tema de los bichitos y tal pero no mucho luego los demás campeones vienen a ser más de lo mismo vale por eso mismo el tema de los counter no voy a seguir porque como os dije depende mucho de cómo tú juegas con el campeón y cómo el enemigo juegue con el que se ha pillado ni más ni menos pero sé que os hace ilusión los counter así que aquí lo traigo dicho esto cosas que le joden a Atrox heridas graves porque no se cura una mierda por ello mismo el prender el summoner del prender le hace bastante counter y personajes con mucho CC cosas que le stunen mucho le ralenticen mucho sobre todo cosas de inmovilizar cosas de ralentizado y inmovilizado le joden muchísimo vale así que tenedlo en cuenta y pues nada más chicos hasta aquí la guía de Atrox una guía de un campeón muy querido que queréis todos y como os dije al principio del vídeo ahí tenéis el tema del quads vale pues si os interesa pues si sabéis que estancados estáis bajando divisiones podéis contactar conmigo en la descripción grupo de whatsapp discord o por mi instagram por ejemplo podéis contactar conmigo luego también tenéis si queréis participar en el sorteo de rps tenéis el link de twitch podéis meteros en ese link y entonces saber cómo funciona el tema del sorteo vale de rps son rps puede participar todo el mundo da igual que seáis de land de west o de las da igual así que lo dicho suelo hacer directos casi a diario siempre que puedo así que estaros atentos activa la campanita para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directos y por nada más chicos como os dije también al principio del vídeo estos vídeos estas guías son muy completas y me llevan mucho tiempo hacerlas me llevan muchísimo tiempo bastante más del que os queréis así que todo aquel apoyo con el tema de los likes los comentarios compartir este vídeo en las redes sociales o con vuestros colegas y demás se agradece de corazón así que nada chicos todo un placer y hasta el siguiente ¡Gracias!